Claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, llevar una sonrisa. Claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, llevar felicidad. El 5 de junio, para Senador por Distrito, vota por el número 6, Luis Daniel, al rescate del oeste. El 5 de junio, al rescate del oeste.